Buenas tus menedores, a un nuevo videito, estamos aquí en Mortal Kombat 1, ya sé que dejadme su última mega like Que tenéis en mi descripción y que podéis suscribiros, guapetones, hoy estamos con Outpacificador Peacemaker Vamos a ver sus brutalities, a ver que tal están Vale No vete a cederlos, a ver que tal, a ver que tal todo Ay, ay, ay Combito, eh Muy buena Nice combo Venga, ahora hay que remontar esto, no pasa nada, no hay ningún tipo de problema, eso se remonta fácil Mirad ¿Veis? Y ya está casi remontado Ay, Dios mío Bueno, estoy contento porque por lo menos se ha hecho un combo super guay Y eso para el vídeo Es material pollita fina Es buena No pasa nada Vale Yo también tengo combos, eh Mira Meto persi No meto nada Que te den, que te den por ahí Este personaje está un poquito Demasiado fuerte Con una simple string de le puedes Joder, la existencia Joder, también te digo que me acaba de dar sin darme No No Por eso es mejor striker, desde luego Pam, pam, pam Y también tengo combos Buena Y Para hacerlo bonito Uf Este además es guapo No he visto los demás Pero creo que este va a ser el mejor Ha sido muy de Capitán América siendo malvado, eh Yo creo que ese va a ser el top No va a haber nada mejor que eso Es imposible Y click A no ser que A no ser Ah no, si No tiene ninguno Ya podría tener algún faz Porque no tiene brutalitis Y el guill No, no Que mirad Mirad la presión que mete No, no es normal O sea Que no me quejo, eh A mí me gusta A mí con Contra más rotos Vayan saliendo Los DLCs Para mí mejor La verdad Pues me encanta De hecho Que imagínate Que sacan un DLC de pago Y es una mierda ¿Quién se lo va a comprar? Claro Eso es lo que pasó con Quan Chi Que Quan Chi era un poco Agüigo Que le han metido un ataque nuevo a Quan Chi Habrá que probarlo, eh También He intentado Igliar dos veces En un mismo combo Si se recuperase Antes de eso Ya, pues eso Estaría el triple error A ver Bueno No Venga Siete combatillos Hay demasiados Mirrors, eh Muchos mirrors A lot of mirrors Igli Igli Campo de fuerza Campo de fuerza Campo de fuerza Igli Vale Lo llevamos Vale Lo matamos Directamente Tengo que probar Este con Sharena, tío Porque puede llegar a ser bastante sencillo Tiene que ser una combinación Demasiado fácil No llegó Gallina Joder Nah Por hacer la broma No El Hell Brutality que quería hacer es el del torpedo Así que Me la he jugado por eso, básicamente Qué cabrón Me electrocutaste, Pedrito Ay, 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 ay Me ha egliado, eh Egliatopuria Me pasa, verdad No, qué tonto soy, tío De verdad Ahí está Le contesta Ay, qué llorón de mierda Venga Venga Siguiente Que un batillo Egliatopurra 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 Estoy muy pesado con lo de Egliatopurra Egliatopurra Terra Creo que soy la primera persona del mundo Que ha usado lo de la integrabalanza mejorada Centermax Round 2 Party Es que os juro, tío, que este personaje De verdad que parece De Injustice Totalmente, ¿eh? Es como estar jugando Al Injustice Vale Uff, este está guay, ¿eh? También el primero y este Han estado guays, la verdad No lo niego Muy bien, me han gustado Muchas gracias por ver el vídeo Y recuerda que puedes dejar tu super ultra mega dino like También puedes suscribirte si te gusta el canal Y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo Recuerda también que puedes apoyarme todavía más Dándole al botón de al lado de suscribirse Aquí en donde pone unirse Y ahí podrás apoyarme todavía más Muchas gracias por pasarte Y pasa un buen día ¡Chau! 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 ¡Gracias!